Según los datos del sondeo a pie de urna, Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, FA, habría ganado las elecciones presidenciales de Uruguay en segunda vuelta, informa AP. Según la agencia AP, Vázquez obtuvo el 54% de los votos y Luis Lacayepo, del Partido Nacional, el 41%. De confirmarse estos resultados en el escrutinio oficial, Tabaré Vázquez, candidato por el Frente Amplio, comenzará su mandato en marzo del 2015. Un día como hoy, pero de 1980, el pueblo uruguayo le dijo no a un proyecto dictatorial instaurado en 1973. Aquel contundente no fue también un rotundo si a la democracia que reconquistamos en 1985. Treinta años después de ese pronunciamiento, los uruguayos hemos vuelto a decir si a más libertades y más derechos, mejor democracia y mejor ciudadanía. Mejor trabajo, mayor empleo, dijo Tabaré Vázquez minutos antes de que se anunciaran los resultados oficiales. Nuestro gobierno no será principio ni fin de una historia, subrayó. Asimismo, Tabaré Vázquez declaró que no puede haber asimetrías en los derechos de la gente ante la ley y ante la vida y que este domingo ganó el Uruguay, que es lo que nos une e identifica como comunidad nacional. Lacayepo ha reconocido su derrota en los comicios. Los resultados se acatan, se respetan, se defienden. No nos sumamos a eso de que la mayoría no tiene razón, afirmó el candidato por el Partido Nacional. El actual mandatario uruguayo, José Mujica, fue uno de los primeros en felicitar a su sucesor. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, también congratularon a Tabaré Vázquez. Esta es la cuarta vez que Vázquez, un oncólogo de 74 años que triunfó en la primera ronda, se postula a la presidencia. En 2005 fue el primer gobernante de izquierda que rompió con el bipartidismo de los partidos tradicionales uruguayos. Según sus simpatizantes, es la mejor opción para que Uruguay siga creciendo.